La pandemia que estamos sufriendo está teniendo muchas consecuencias negativas en la economía y esto a su vez afecta gravemente las finanzas de muchas familias. En este sentido yo hoy quería dejar algunas pequeñas recomendaciones. La primera, que ya más que una recomendación se está convirtiendo en una exigencia en el contexto económico, es la de reducir al máximo los gastos familiares. Una herramienta muy sencilla, pero muy poco utilizada por la familia, es la de tener un presupuesto de gastos familiares mensuales. Es muy útil porque al momento de su confección nos va a permitir reducir los gastos y después nos va a permitir mantener un control de los gastos en el tiempo. Al momento de su confección, que consiste básicamente en hacer un detalle de cada uno de los gastos de la familia en el mes, lo que tenemos que hacer es analizar cada uno de esos gastos y eliminar todos aquellos que no sean necesarios, aquellos que estén repetidos, aquellos que no están siendo aprovechados. Y después, para mantener bajo control los gastos en el tiempo, lo que tenemos que hacer es organizarnos y si es posible en familia, para llevar un registro de los gastos que vamos teniendo día a día, o semana a semana, para después hacer un control contra el presupuesto y ver si estamos cumpliendo o no, y de ahí ir haciendo los ajustes necesarios. La otra recomendación tiene que ver con aprovechar este contexto donde es tan difícil conseguir efectivo, está siendo complicado por la cuarentena, aprovechar para aquellos que aún todavía no utilizan, empezar a utilizar los canales electrónicos que ofrecen los bancos. Básicamente sería el home banking, que el acceso es a través de la computadora por internet, y el otro es la banca móvil, que es a través de la aplicación y el teléfono, y que nos permiten hacer prácticamente casi todas las transacciones bancarias básicas, consultas de saldos y movimientos, pago de servicios y de impuestos. Amén de que son muy seguros y que tienen una ventaja indudable en cuanto al tiempo que uno se ahorra, también tienen ventaja financiera porque algunos bancos están ofreciendo, por el uso de canales electrónicos, están ofreciendo descuentos en las cobranzas o descuentos en las comisiones.